Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor De un perdedor De un perdedor De un perdedor Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 ¿Por qué hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar? Oh, ¿por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar Dejarte escapar, sin preguntar por qué Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Cuando nosotras empezamos a cantar, siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron, sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario para invitar a un grupo Que Ashley, escuchamos su música, nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en que me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empajar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, sé que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas Sé que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós Si de mi lado ella te robó No ves, mi vida se acabó Sé que te vas Y ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera Ay, te vas Ay, te vas Como quisiera Ser más como ella Me diría que te he amado más Tal vez tendrías un lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Sé que te vas Y el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse 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 Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelvan a morir Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelve a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Me he cansado de intentar y no lograr Te dejo en libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber esperado demasiado de un perdedor Y te pido perdón, perdón, perdón 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 Muchas gracias Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio En nuestro escenario para invitar a un grupo Que Ashley, escuchamos su música, nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda Que les va a encantar también a ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Así me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota No ves, mi vida se acabó 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 Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera No ves, ni vida se acabó No ves, mi vida se acabó Como quisiera Y me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Y algo en mis ojos no te detendrá Si alguien te espera y te va Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse No hay nada que hacer No hay nada que hacer Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad No hay nada que hacer Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú te quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltrarte Hoy te dejo en libertad No podrías Sé que no me quieres No podrías No voy a Tong wyra ¡Gracias! 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 Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi corazón Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Muchas gracias 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 Ayúdame con eso